Más de 2.000 muertos es el saldo de dos terremotos en Afganistán. Poderosos terremotos sacudieron el este de Afganistán el día sábado, matando a más de 2.000 personas e hiriendo a más de 9.000. Esto informaron funcionarios talibanes. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, ha advertido que las muertes aumentarán a medida que los organismos de rescate descubran más cuerpos bajo los escombros. Estos dos terremotos se produjeron en 30 minutos el pasado sábado por la mañana a 35 kilómetros al noreste de la ciudad de Gerard. Siguieron varias réplicas importantes. Según el Servicio Geológico de los Estados Unidos, al menos uno de los terremotos alcanzó una magnitud de 6,3. El portavoz del Ministerio Talibán, Yanad Zahey, dijo en una conferencia de prensa que el número de muertos ascendía a 2.053, según el último recuento, y el número de heridos a más de 9.240 personas. El funcionario agregó que 1.320 viviendas resultaron dañadas o destruidas en su totalidad. Según Zahey, 10 equipos de rescate están trabajando en las zonas afectadas todavía. En estos momentos les dejo los gráficos. El epicentro se ha localizado en la provincia de Gerard, donde viven cerca de 2 millones de personas. Los supervivientes tratan de localizar a sus familiares y vecinos desaparecidos bajo los escombros. Como este niño que ha sido rescatado con vida. La zona rural ha sido una de las más afectadas. Al menos una docena de aldeas han quedado destruidas por los seísmos. Allí las infraestructuras están muy dañadas después de décadas de guerra. Ahora la dificultad para acceder a la zona complica las labores de rescate. También que llegue la ayuda.